Y te aseguro que no va a ser agradable. ¿Se puede saber qué ocurre? Vaya. Manual de Derecho de la Construcción. No sé, ¿tienes algo que contarme? Pues no sé, yo creo que de momento vamos a calmarnos. Ah, vamos a calmarnos. Muy bien, ¿se puede saber a qué venía toda esa pantomima? De que ibas a trabajar en una academia de profesores, yo qué sé qué. Mira, cuando hablé contigo no tenía decidido aceptar la oferta de trabajo de Alberto. Ya, ¿qué se supone que me quieres contar con eso? Pues lo que te quiero contar es que no te mentí. Ah, no, no me mentiste. No, no te mentí, no. No me mentiste. Pero vamos a ver, ¿no me mentiste cuando estabas decidiendo trabajar con el niñato rico este que ya compró tus favores una vez? Vamos a ver, ¿tú te crees que puedes venir aquí a mi casa a acusarme y a señalarme con el dedo? ¿A señalarte con el dedo? Bueno, pues explícamelo justo, explícamelo porque de verdad no entiendo. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo volviendo a trabajar con esta persona, con la persona que le dio la puntilla a nuestro despacho. ¿Tú crees que me puedes dar a mí lecciones de dignidad cuando has sido incapaz de perdonar un error porque has antepuesto tu moralidad a todos nuestros años de amistad? Que justo no estoy hablando del momento en el que aceptaste esa comisión. ¿Eso de qué hablas? Estoy hablando de ahora. De que me has mentido ahora. Pero que te... Que no te he mentido, Cristina. ¿Ah, no? No, no te he mentido. Mira, es mejor que te vayas. Te conozco, sé que no vas a entrar en razón. Yo no me tengo por qué defender de nada. Muy bien, muy bien, pero entonces deja que te haga una última pregunta. Y te voy a pedir, por favor, que me digas la verdad. Venga, pregunta. ¿Tampoco sabías que mi madre iba a trabajar con Alberto Ramírez? O sea que no, no me entigas.